Este hombre tiró dos toneladas de diamantes por el desagüe, y así, de la noche a la mañana, todos los diamantes de la bóveda desaparecieron, y al mismo tiempo, los ejecutivos del banco recibieron una misteriosa carta al mismo tiempo, y de que se trataba todo esto, resulta que solo dos días y medio antes, Irene se presentaba por octava vez contra sus colegas para el puesto de directora general del banco, pero desgraciadamente esta vez no ganó, porque era mujer, así que fue tratada con desdén por sus jefes, fue una decepción para Irene, pero siguió adelante, como de costumbre, sacó una tarjeta que había escrito para animarla, para aliviar su frustración, pero cuando la abrió, dentro del sobre, había caído una entrada de cine, curiosa por saber quién la había metido, y entonces, después de mucho pensarlo, decidió ir a una cita, cuando llegó al cine, estaba totalmente desconcertada, no sabía que la otra persona era Raúl, el sanitario de la empresa, Raúl también le explicó por qué, planeaba robar los diamantes de la empresa, e Irene pensó que estaba siendo paranoica, el lugar estaba muy vigilado, sería un problema robar un solo diamante, así que Irene estaba a punto de marcharse, Raúl le dijo que la empresa planeaba despedirla, Raúl había oído todo esto mientras limpiaba, Irene se quedó estupefacta al enterarse, llevaba décadas trabajando para la empresa, no esperaba que la despidieran a cambio, así que al día siguiente, Irene llegó temprano al trabajo, se coló en el despacho de su jefe, después de buscar a través de los cajones allí, encontró el documento por el que había sido despedida, Irene estaba furiosa, así que decidió unirse al plan de Raúl para robar los diamantes, y pronto comienza su plan, el jefe invitó a todo el personal a una reunión, e Irene vio que era un buen momento, así que se coló en la oficina del jefe cuando nadie miraba, se coló en la oficina del jefe, después de un poco de búsqueda, finalmente encontró el código para abrir la bóveda de diamantes, cuando llegó al trabajo al día siguiente, descubrió que la empresa había instalado equipo de vigilancia, esto hizo que Irene entrara en pánico, la idea de echarse atrás fue instantánea en su mente, así que fue a ver a Raúl y le contó la gravedad de la situación, pero Raúl no pensó lo mismo, incluso la amenazó, ya le había ayudado a conseguir el código, así que ahora está del mismo lado, e Irene no tiene más remedio que aceptar, luego volvieron a la oficina, comenzaron a estudiar la vulnerabilidad del equipo de vigilancia, después de un cuidadoso estudio, descubrieron que la vigilancia cambiaba a otra pantalla cada 10 segundos, esto significaba que Raúl tenía 10 segundos, tenían 10 segundos para abrir la bóveda, después de eso, Raúl aprovechó su oportunidad, empuja el carro de la limpieza directamente a la cámara acorazada, e Irene entonces llama al personal de seguridad en la sala de vigilancia para interferir, y así, con los dos trabajando cuidadosamente juntos, Raúl fue capaz de infiltrarse en la bóveda. Parte número 2. La mujer aplica esmalte de cera sobre la uña verde, luego se fija un diamante, entonces ella mira a través de sus gafas pasadas de moda, vio que el diamante estaba perfectamente unido a la tapa de la uña, entonces tuvo una idea atrevida, para cuando la mujer salió del trabajo al día siguiente, se le cayó un diamante de la manicura, el gerente recogió rápidamente el diamante, confundido, miró a Irene frente a él, solo para verle extender ambas manos, una mano llena de diamantes deslumbrantes estaba en exhibición, en ese momento, Fobler vino corriendo para llevar a Irene a la comisaría, pero pocos sabían, esto era parte de su plan, el objetivo era ganar tiempo para sus compañeros de equipo, Raúl estaba fingiendo limpiar en la oficina, mientras nadie más estaba cerca, rápidamente saca un cronómetro dorado, luego hace una lenta carrera hacia la bóveda a super velocidad, a continuación, utiliza la vigilancia para cambiar de ida y vuelta entre los puntos ciegos de 10 segundos en su campo de visión, pronto Raúl ha conseguido abrir el código anal, mirando las decenas de miles de toneladas de diamantes frente a él, el viejo está feliz como un anciano de 80 años, inmediatamente carga los diamantes en un carrito, luego los vierte en el desagüe premodificado, mientras Raúl estaba en medio de mover el carro tras carro, un Fabe se le acercó de repente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!